¿Sabes? Te cuento luego, Spartos. Ya luego me cuentas cómo te fue en tu viaje. Ya te tengo que colgar. Bueno, nos vemos, nos vemos. Que me toquen el timbre. Bye, bye. Ay, ya, ya, ya. Le colgué el teléfono a Spartos. Creo que está súper bien. ¡Ey, Noah! ¡Hola, mora! ¿Te gustó mi timbre alarma? Me asusté un poco cuando le di la verdad. No me lo esperaba. Parece como si hubiese algo malo que está pasando. ¡Apocalixi! Ey, pero ¿a qué viene tu visita? Me aburro. Ah, o sea, me vienes... ¿Estás haciendo algo? Me vienes a buscar solo porque te aburres. O sea, soy la cosa que usas cuando te aburres. Me voy. ¡No! ¡No! No, tira de la drama. ¿Qué pasó? Estás aburrida. ¡Yo también! De hecho, ahora que tú me lo dices, tengo un plan justamente para el aburrimiento. Pero busquemos a Ipo. Sí, vamos a molestarle, pero no se lo diga. Sígueme, 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 sígueme. Vamos, vamos, vamos. Vas a ver el plan que tengo para ustedes dos. Ey, perdón. Pasa, pasa, pasa. Es increíble. ¡Ipo! ¿Sabes qué? No sé dónde está. No lo veo hace un montón. Ya sé, yo tampoco. Parece como si estuviese planeando algo, ¿sabes? Ah, ya tengo el laboratorio. Hola. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ipo? Oh, es mi amada Mora. ¿Ipo? ¿Mora? ¿Dónde estás? Oye, ¿viste que salió de abajo? Se ha perdido. Y, Po, saliste de abajo. ¿Qué estamos haciendo? Saliste de abajo, me parece. Eh, ¿de abajo dónde? Ah, olvídale, echa la alucinación. Ey, tengo, tengo un plan para ustedes dos. ¿Cómo que un plan para nosotros dos? ¿Qué estás grabando, Mora? Pues ya se los digo, solo sígueme, sígueme. Venga para aquí. Tengo un plan para ustedes dos. Porque, bueno, Noa y yo estábamos aburridas. Y, pues, dije, bueno, vamos a ver a Ipo. Mora, hoy estás muy guapa. Muchas gracias. Y tú estás bien chiquito, pero tierno. Vente, sígueme. Oh, me dijo chiquito y tierno. Estás enamorada de mí. Venga, me siento un poco extraña, Mora. Porque soy muy alta comparado con vosotros. Pues, fíjate que eres alta, pero mira mi cabeza y mira tu cabeza. Eres alta y fea. ¡Oye! Mira, te presto. Pégale. Pégale. ¡Ajá! Pégale. Pégale. ¡Pégale! ¡No! ¡Ey! ¡Espérate, Ipo! ¡Ipo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Soy pro player de PvP! Escúcheme, escúcheme. Ya, les voy a contar lo que vamos a hacer. Pero devuelven mi espadita de pollo, por favor. Toma. ¡Echo! Devuelve. No te acerques a mi espadita. Quédate ya. Ok, miren. Tengo un plan increíble y es que vamos a traer en vida a Hero Ray. ¿Cómo? Bueno, se ha hecho tarde. Adiós. Pero... ¡Qué gallina! ¡Eso es lo que! ¿Cómo vamos a invitar a Hero Brain? ¡Sí! Es una persona poderosa y que puede eliminarnos a todos con un suspiro. ¡Afu! ¡Iliminados todos y muertos! Imagínate. Imagínate que lo invocamos y destruye todo el pueblo. No, no, pero... ¿Te parece divertido? ¿Estás seguro? No, es que no va a funcionar. O sea, lo vi ahí en un comercial. Decir. ¡Ey! Invoca Hero Brain. Te cuesta 5 dólares y compré los utensilios. Y obviamente es mentira, ¿sabes? Está bien, güey. Invócalo. Venga, te espero. Mira, mira, mira. ¡Te sale ahí! Ahí está. Mira, mira. Les voy a enseñar. Aquí. Esto se pone así. Esto se pone así. Esto se pone así. Y luego de esto... Mira, así. Y luego de esto así. Y luego de esto así. Esto por acá. Esto por aquí. Mira. Eh... No me gusta lo que está pasando, eh. A mí tampoco, eh. Me vienen malas vibraciones, eh. Pero si se es genial. Mira. Y así. Y a la cuenta de 3 tenemos que decir... Hero Brain. ¡Ven aquí! Y... No quiero. ¿Por qué? Esto va a salir mal. Ven aquí. Hero Brain. Ven aquí. Hero Brain, no vengas. ¡Ay! Espérate. Ay, se lo invocaron. ¡Oh! ¡Ay! ¿Quién me ha invocado? ¡Ay! ¡Hipo, hipo, hipo, hipo! ¡No, hipo! ¡No, a mí! ¡Hipo, hipo, hipo! Callarse, dejadme a mí. Hero Brain. Yo te he invocado. Ahora eres mi siervo. Límpiame los zapatitos. ¿Ciervo? ¿Te refieres a una vaca o a un siervo? No. No, que ese es un... Creo que hemos invocado al Hero Brain, bobo. Sí, hemos invocado. Que eres el que va a trabajar para él. Ahora, más fácil. Uy. Sopremos el fuego y que se vaya. ¡Ay, no funcionó! No. Me habéis enfadado. Estaba justo durmiendo en este momento. ¡Mira! ¿Por qué habéis hecho esto? ¡Oh, no! Eh, hipo estaba aburrido y dijo que vio un comercial de cinco dólares y te invocamos por culpa de él. Yo digo que desaparezcas a él. ¡Mira, se va! ¿Qué hora? ¡Se va! ¡Se va! ¡Atráfalo! ¡Ey, hipo! Es un gallina, es un gallina, se esconde... ¡Mira! ¡No tiene batería! ¡Hipo, ven aquí! ¡Es que tiene batería! ¡No tiene tampoco! Te voy a lanzar un rayo como si ibas así. Quédate quieto. ¿Qué me estás amenazando, payaso? Sí. Toma el rayo. ¡Ay! ¡Para, para, para! ¡Abu, apu! ¡Sóprale! ¡Abu! ¡Sóprame! ¡Me muero! ¡Abu! ¡Me muero! ¡Tranquilo! ¡Todo bien, todo bien, hipo! ¡Yo te soplo, yo te soplo! Ya está, ya está. Uy, ¿le acabas de soplar con la espada? Aunque me rías, sigo muy enfadado. ¿Pero por qué estás enfadado? Si el comercial decía que justamente teníamos que invocarte. ¿Sirvió? Valió cinco dólares tu invocación. Oye, se me acaba de ocurrir una idea muy importante. ¿Qué idea? ¿Y por qué hipo se nos fue? Se te fue hipo. Se quedó en shock. Se quedó en shock. ¿Pero qué idea? Llevo mucho tiempo pensando la cosa. Y es que me gustaría adoptar. A unos chavales para que se conviertan en la familia de Herobrine. ¡Mora! ¡Ay! Me alegro de haberos conocido. ¡Vámonos! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡No queréis coger Herobrine! ¡No! Ni Herobrine ni nada. ¡Hasta luego! ¡Hipo! ¡Ay! ¡Ay, que lo mata! ¡Ay, que me lo mata! No vuelvas a hacer eso. ¡Está con un agujero porque soy así! ¡Mora, lo siento! ¡Ay, lo que quedó del auto! ¡Ay, lo que quedó del auto! ¡No te preocupes! ¡Ay, te lo digo! ¡Oye! Bueno, a ver, Herobrine. ¿Tú estabas diciendo que tenías un plan? Explícalo porque Hipo no estaba. ¿Qué os parece si os adopto? Pero... ¿Pero vas a aguantar a Hipo? ¿No ves que siempre para escapándose? Sí. Pero si lo convierto en la familia de Herobrine. Podré aceptarlo. Y convertirlo en alguien muy malvado. Oye, pues... Herobrine, una pregunta. ¿Eres ciego? Es que tengo las púpilas hacia atrás. ¡Ah! ¡Re turbio! ¡Qué turbio fue esto por dos hielo, Herobrine! ¡Se ve el cerebro así mismo! Sí, sí, sí. Bueno, el chicle va bien. No hay nada ahí dentro. Está muy vacío. Pero lo importante, aceptáis. Pero mira que no me parece mala idea porque... ¡Ay, ay! ¡Ay! No vuelvas a decir algo así de mis ojos. Pero si no ha dicho nada. Ya recibe sin abrir la boca el que me lo dije. Igual como que el efecto fue tarde, ¿no? Lo dijo y como un minuto después se lo tiraste, pobrecito. Por eso me conté en el tan pequeño. Bueno, tú, papá, ya les agradece. Y tómate en serio esto. Me estoy enfadando muchísimo. Se está enfadando, Hipo. No hagas que se enfade Herobrine. Bueno, ¿qué os parece pertenecer a la familia de los Herobrine? Pues mira que no tenemos papás. Yo creo que sí. ¿Tenéis dinero? Sí, mira, toma un dólar. Ah. No, digo ello. ¡Coma! Es algo de un comercial de cinco dólares. ¿Tú qué te quieres? ¿Te tengo dinero? ¿Tú eres el dinero? ¿Tú eres el dinero de la de Mora? Bueno, ahí toma. Un dólar para que no te quedes pobre. Bueno, sí aceptamos ser tus hijos. Pero solamente sí es que nos enseñas los poderes. O sea, nos enseñas a ser tú. Bueno, yo nunca lo vais a conseguir. Pero nos podéis acercar. Y para esto, necesito ayuda. Eso te iba a decir. ¿No tienes alguna esposa o algo por allí? Sí. Efectivamente. Voy a llamar a mi mujer. Einoa te invoca. ¡Mujer! ¿Cómo? Te está llamando. ¡No! ¡Returbe! ¡No sé que returbe! ¡No! 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 ¡Mujer! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo creo que no te quieres. Yo creo que te has abandonado. ¡Hola! ¡Ay! ¡Si tienes! ¡Ay! Espérate que... Es que... ¡Ahí está! Ha fallado un poco el poder, eh. Ha aparecido por ahí detrás. Pero es un secreto, no se sabe. Oye, ¿sabes qué es lo gracioso? Que justamente salió aquí Genobra en tu esposa. Y 10 segundos después el rayo. Como que tiene un poco de delay. Nuestros poderes van un poco, tú sabes. Es como Internet Explorer. Pero siempre recibe Hippo, eh. Pobrecito Hippo. Los poderes nos van mal porque la familia no la tenemos al completo. Vosotros no tenéis padres. Nosotros tenemos hijos. Y la familia es la primera. Oye, por cierto, está muy tierna tu esposa. Me cae bien, tú no. Ella sí. Gracias. Sí, está un poco blanda. ¿Cómo? ¿Cómo que está un poco blanda? A ver, deja todo con tu brazo, mamá adoptiva. Sí, está blandita. De corazón, eh. Pero un respeto. Mira, el Herobrine, el sarcasmo y las cosas. Así nos los pilla, eh. Ya, ya, ya. No, no. Que le cuesta un poco. Le tengo que enseñar yo un poquito, pero le cuesta. Pues nos vamos a enseñar modales de los Herobrine. Ajá. Venga, vale, vamos. ¿Qué es Herobrine más fracasado? No vale 100 cosas en diminutivo. Pero tu hijo te acaba de decir fracasado. Dile algo. Pégale, papá. Pégale, pégale. Desaparécelo. Cuando sea mi hijo, le da el dinero. Ay, ay, se muere. Ay, yo te ayudo. No, yo me... No. No, que lo mata, que lo mata. Le estoy suplando, le estoy suplando. Sí, con la mano. Ostras. Ahora. Ya tenemos un hijo menos. Tráelo, tráelo. Papá, tráelo. Tráelo. Estás avanzando muy rápido a nivel de los... Ya ves, ya puedes ser la hija perfecta de ustedes dos. Llámate a alguien. Muy bien. Yo soy la hermana mayor, sí, sí. ¿Qué más tenemos que hacer? Lo traigo ahora mismo. Tráelo, tráelo. Tienes poderes, ¿verdad? Para eso. Ahí está. Aquí está. Ahí está. Hola. Uy, hueles a quemarla. Uy, normal. Pasado. Hipo asado. Norma número uno del celular. Ajá. Prohibido decir cosas en divertido. Era muy cutre. ¿Cómo? Somos gente seria. Nada decir. Qué buena norma. Ajá. Venga, es en cuanto. Aquí, hablar en forma cool no está permitido. ¡Ay, ay! No, pero... Pero, 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 ¿por qué? Pero ya déjenme matar a nuestro... ¡Era más chiquito! Si no se puede hablar... ¿Acabas de decir chiquito? ¡Era más chico! ¡No, no, no! ¡Te matan! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! No se puede hablar en mi video, Divo. Es el más chico, es el más chico, perdón. Ahí está. Oye. ¿Por qué se hizo chiquito? ¡Ay! ¿Qué? ¡Oh, oh! ¡Ay, Hipo ya se trajo! Mira, es nuestro hijito. Voy a mataros a todos. ¡No! Ya ha cambiado. Pero, ¿por qué, por qué, por qué, por qué Hipo ya cambió y a nosotros no nos enseñas nada y... ¡Hola, mora! Aquí todos abajo flotan. Creo que ya tenía suficiente maldad adentro, ¿eh? Por eso no cambiamos nosotras. Ya. También flotarás. Oye, pero, papá adoptivo, ¿nos vas a enseñar algo aparte de no decir cosas así en diminutivo? Sí. A ver. ¿Te prestáis atención? ¿Te prestamos atención? Estoy prestando... Mira, te regalo esto. ¡Calla! ¡Vaya clase más lenta! Sí, sí. Oye, ¿por qué Hipo... Hipo Herobrine habla como un viejo? Es que así parecía más maduro. Ah, vale. ¡Ah! Pero mira, papá, aquí igual no hay condiciones en los hijos, ¿eh? Mira, ahora, mira. Oye, Hipo. No nos están enseñando nada. ¡Ay! No, por favor, ya. Mira, ya aprendió el niño. Ya, Hipo. Está creciendo. Ya se fue, ya se fue atrás. Pon eso delante mía, en orden. En orden. Ahí volvió. Para ser un buen hijo de Herobrine, tenéis que saber luchar. Así que... Yo acabo de matar a Hipo, ¿cuenta? Toma. 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 Eso para uno. Siguiente. Para ti, Noa. Yo quiero, yo quiero. A ver. Toma. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. No, 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 no. Eso es para, eso es para ver el mismo. Para ti tengo otra mucho más fuerte. Ok. A ver. Dámela, dámela, dámela. Sí, sí, sí. Ahí está. Oye, ¿el favoritismo aquí? ¿Qué? ¿Te ha visto cara de vaca? Pero me estás diciendo vaca, papá. ¡Papá, por favor! Por favor, ya me están dando tragos desde chiquita, papá. 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 Si es Pekin, se te dé alguna hija. Mamá, dile algo, por favor. Eh, vamos a ver. ¿Qué has dicho? Siempre querías tener una... Mira, escúchame, tú te puedes ir ya de aquí. Te puedes ir ya de aquí. ¿Estás echando a tu propia madre? Sí. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Castígalo, castígalo. Te quedas en caramelos. Hala, te quedas en caramelos. Pues mira tú, ¿para qué quiero yo los caramelos? Venga, fuera de aquí. Oye. Ríñele, eh. No estoy oído. Ríñele, ríñele. Pero es que para ser buen heroína hay que discutir. Que también es importante. Ah, bueno, también. Bueno, pero venga, vamos, venga, vamos, al lío. Sí, sí, sí. Porque si no hay tiempo para luchar, no os he dado espadas. Sí, por favor. Bueno, me voy. Me tenéis un poco cansada ya, eh. Me tenéis alta. Adiós, mamá. Un gusto conocerte. Adiós, que os vaya bien. ¿Estáis listos? Sí. Hace 15 minutos estamos listos, papá. Sí. Mira, soy un gladiador con ocho espadas. Vámonos. Hay tres. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Ah! Pero ¿qué le hacemos? Se matan a Ippo, se matan a Ippo. Tranquilo, Ippo, yo te ayudo. Ahí está. Los maté. Pero no me pegué. Maté a tres, maté a... ¡Ay, ya! ¿Y ahora qué? ¿Cuánto corazón me ha vinculado? Yo maté tres. Con dos. Yo maté tres. Y con mis... ¡Pero! ¡Pero ya! ¡Pero papá! ¡Pero ya, papá! ¡Ya cumplimos esta misión! ¡Dinos otra misión, por favor, papá! A mí no me gusta esto. Yo quiero ir a asustar a gente. Yo también. Quiero ser la misión de asustar. ¡Hacemos! ¡Pum! Habéis aprendido el siguiente punto. ¿Pero cómo sabéis la siguiente misión? ¿Por qué? Tenemos que ayudarte, papá. No te preocupes. Muy bien. La siguiente va a ser asustar. Tenemos que buscar a una persona que asusta. ¡Aquí! ¿Dónde, dónde? ¡Veo movimiento, movimiento! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Aquí! ¿Dónde es aquí? ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Mírame, mora! ¡Aquí! A ver, te sigo, te sigo porque no veo nada. ¿Dónde hay movimiento? Es que tengo la vista muy larga, ¿sabes? Tengo una idea. Yo sé cómo asustarla, mora. Tenemos que decirle... Espera, espera. Por la derecha. Por la derecha. No voy a ir directamente. ¡Ay! Hay que robarle. Hay que robarle. Hay que robarle. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. ¡Ey! ¡Detente tú! ¡Baja de ahí! ¡Baja de ahí! Oye, oye, oye. Pero, 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 ¿qué vas a traer? Pero, ¿qué vas a traer? No ha metido el dinero aquí encima. ¡Danos tu dinero! ¡Danos tu dinero! ¡Dale, tú ánima! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Cuidado! Vaya, huevo, matado. Vuestra idea de asustar es un pombo perversal. ¡Lo logramos! ¡Somos los mejores hijos! ¡Nos convertimos! ¡Hermatita! ¡Yo también lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Toma, te llegaron, Paco! ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Hermanita! ¡Creo que ha empezado! ¡Ha empezado! ¡Con un boom es suficiente! ¡Gracias, papá! Pero ya no queremos que sea nuestro papá. ¡Adiós, ya la voy! ¡Ya puede ser!